Solo la poesía puede ser en la tierra el telescopio de la hormiga para ver más allá de las estrellas. La poesía es algo fugitivo, algo que no se puede atrapar fácilmente. El indio comienza una brillante carrera como decimista radial y en poco tiempo se convierte en uno de los poetas campesinos más populares del país. En la década de 1950 ya el indio era un poeta realmente venerado como repentista. Sus improvisaciones y sus controversias con Justo Abega, Adolfo Alfonso y otros poetas populares movilizaban estadios completos de personas. Los espectáculos poéticos más concurridos de la historia de Cuba. No hay iris, se difumina el color de las violetas y convivo con siluetas en un mundo de neblina. Para la cultura cubana es un honor poder contar entre sus hijos a Jesús Horta Ruiz, el indio naborí.